¿Qué pedo cabezas enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefra y Juegos En esta ocasión por festividades de zombies y del Resident porque acaba de salir Les traeremos un top de 20 datos que no sabían sobre Resident Evil 2 O bueno, que quizás si sabían, quizás no, o sea, no sabemos si lo saben Pero puede ser muy posible que no lo sepan Porque son tontos, no, no es cierto, no porque son tontos Yo tampoco lo sabía antes de investigar, tampoco soy todopoderoso Sé que lo parezco, pero no lo soy Esperemos que les guste mucho este video, lo hicimos con mucho cariño para ustedes Porque sé que les gustan los videos como los del Rey Waffle Entonces, aquí están 20 curiosidades de Resident Evil 2 El primer dato interesante sobre Resident Evil 2 Es que inició su producción un mes después de que saliera el Resident Evil 1 Así es, o sea, ni siquiera habían visto si sí había venido demasiado bien O si les iba a ir así bien para siempre, si fue un One Hit Wonder Nada, les valió madre totalmente y sacaron el 2 Esto es impresionante para el desarrollo de un juego tan importante como este Y lo más impresionante es que sí les salió bien y estuvo muy, muy bueno Existe una versión del juego de Resident Evil 2 que se llama Resident Evil 1.5 Que es en realidad la versión final que querían los desarrolladores Pero debido a tiempos cortos, memoria del disco y cosas como estas, no pudo hacerse del todo Sin embargo, actualmente la puedes jugar en internet o descargarla desde este mismo Para acceder a todos estos contenidos retenidos Hideki Kamiya era uno de los desarrolladores más jóvenes en el juego de Resident Evil 1 Nadie pensó nunca que llegaría a ser uno de los más importantes hasta tener el puesto de director de la franquicia El cual antes nos ostentaba Shinji Mikami El cual neta era muy, muy bueno, como el Sakurai por ejemplo Pero debido a una carga de estrés muy fuerte tuvo que dejar el proyecto a partir del primer juego Porque según él decía que le tenía mucho miedo, no a los zombies y todo esto Sino a que no pudiera superarse a sí mismo en las mecánicas, en el estilo de juego y en la franquicia como tal Capcom nunca pensó que al sacar el primer juego sería un éxito total de ventas Aunque la ausencia de Mikami fue casi inmediata en el segundo proyecto Este se daba sus vueltas en los estudios de Capcom Que desarrollaban Resident Evil 1.5 o lo que sería Resident Evil 2 Él quiso involucrarse mucho en el proyecto cuando vio que le estaban echando bastantes ganas Y que estaba quedando muy bien en el juego Sin embargo no pudo meterse su nombre en los desarrolladores Ya que llevaban finalizado el 70% del juego Esto no iba a ser posible la introducción del nombre de Mikami en los créditos del juego Capcom es la empresa que produce la saga desde sus inicios Y yo creo que será así hasta el final de la misma Si es que algún día le dan un final También produce sagas muy importantes como Devil May Cry La olvidada Dino Crisis, Street Fighter, Mega Man, Dead Rising y Lost Planet Pero eso a nadie le importa, solo le gustó como a dos personas Y ni siquiera la mamá del desarrollador le gustó Cuando salió de la venta en Japón Se convirtió en el juego más vendido de la semana De hecho superó a Final Fantasy 7 Neta esto está cabronsísimo Pero muy muy cabrón Lo que me sorprende es que ambos juegos hayan salido casi al mismo tiempo Porque los dos son muy muy buenos juegos Estos dos juegos en serio son unas joyas Esperamos que los juegues en algún momento Tienes la oportunidad con el remake del Resident Evil 2 Y próximamente con el remake del Final Fantasy 7 Ambos llegaron a ser juegos de culto Por cierto, respecto a Resident Evil 1.5 O lo que iba a ser originalmente Resident Evil 2 Había ligeros cambios en la trama El primero y más notable de todos Es que controlábamos a Leon en su primer día de oficina En Raccoon City Police Department Al igual que en el juego final Sin embargo, su compañera a lo largo del juego Iba a ser Elsa Walker En vez de Claire Redfield La hermosísima hermana de Chris Redfield La mecánica de Elsa Walker iba a ser muy diferente a la de Claire Ya que éste iba a ayudar a Leon durante toda la travesía Y iba a estar ahí presente para él Así como la ayuda Ada Pero qué bueno que la cambiaron la neta Porque Claire Redfield está mucho 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 más bonita Y es una de mis personajes preferidos de Resident Evil Y de las más guapas de la historia A la verga Debido a que el juego se retrasó un par de años Y por esto se canceló Y vuelve a empezar desde cero su desarrollo Capcom quería exprimir al máximo el primer juego Como exprimió después todas sus demás sagas Y lanzó una versión que se llamaba Resident Evil Director's Cut Aunque las actuaciones de voz eran las mismas Los píxeles eran los mismos La intro sobreactuada era la misma Todo estaba igual de la mierda como el primer juego Sin embargo, fue un éxito de ventas Éste traía una demo de Resident Evil 2 Y creemos que por eso también fue muy buen juego Muchos no saben que la historia de Resident Evil 2 Transcurre justo a la par de la historia de Resident Evil 3 Esta fue una idea muy muy buena por parte de Capcom Ya que dejaron varios hoyos argumentales en esta saga Y en la tercera entrega pudieron enmendarlos Con varios parches Y ahora con el remake Dijeron que van a enmendar más y más Así que van a seguir tapando hoyos De lo que no pueden hacer bien desde el principio Los que jugaron Resident Evil 3 Recordarán a Brad Beakers Un personaje que es amigo de Jill Y que Nemesis le mete un chingadazo Justo cuando estás entrando por primera vez A la estación de policía Bueno, muchos no sabrán Que él aparece en Resident Evil 2 Solamente que aparece en su forma de zombie Lo vas a encontrar igual En la estación de policía en el jardín Lo vas a reconocer perfectamente Por su chaleco amarillo característico Lo que voy a seguir enseguida Es muy importante para todos los fans De Hueso Colorado Ya que Capcom tenía planes Para la historia del juego Muy diferentes al inicio El policía que está herido en la estación de policía Y que se robó el corazón de todos los gamers Marvin Branagh El negrillo ese del principio para algunos Iba a tener un papel muchísimo más fuerte en la historia Respecto a Leon Y por parte de Elsa Walker Que iba a ser la primera protagonista Como ya se los mencioné El señor Robert Kendo Dueño de la tienda de armas Kendo Iba a tener un papel importante para ella La verdad no se sabe con exactitud Qué era lo que tenían planeado Pero yo supongo que iba a ser algo Como un papel de mentoría para ambos Y que iban a morir de una manera más trágica aún Por si no lo sabías Hubo una versión de Resident Evil 2 para Nintendo 64 Esta versión tiene varios cambios con respecto a la original Podrías elegir el nivel de violencia en tres niveles Incluso hasta puedes elegir el color de la sangre Imagínense ver la sangre de los zombies en color verde Esta era la opción que te daba el juego Este port de Nintendo 64 tenía unos documentos extra Que hacían que la historia de Resident Evil 2 Y la de Resident Evil 3 concordara mejor con la de este juego Como el juego era muy pesado y el Nintendo 64 con sus cartuchos No tenía la misma capacidad de almacenamiento Que un disco de Playstation 1 Los videos de Resident Evil 2 para Nintendo 64 Estaban tan, tan comprimidos Que terminaron teniendo fallas en el audio y en el video Estos no estaban sincronizados Y la calidad de video era mil veces peor que la de Playstation 1 Imagínense, la de Playstation 1 para la época era increíble Ahorita la vemos de la verga Pero imagínense cómo se veía la de Nintendo 64 Resident Evil 2 originalmente se volvió el primer juego de Resident Evil En aparecer en múltiples consolas Hubo una versión para PC, para Nintendo 64, para Playstation 1 Como todos sabemos Y para una consola de una compañía llamada Tiger Que se llamaba Game.com Esta estaba muy muy pitera y fea Así que no vamos a hablar más de esta Que horror, guácala, que asco Continuando con esta ambición de llevar el juego a múltiples consolas Capcom tuvo la idea de llevar Resident Evil 2 al Game Boy Advance Esto de hecho no era una idea tan loca Ya que intentaron rellevar Resident Evil 1 también Sin embargo no pudieron llevar ni el 1 ni el 2 Ya que el tamaño de los cartuchos no era suficiente Para poder reproducir los juegos Más el 2 porque tenía dos historias diferentes Si te interesa puedes encontrar videos de lo que era el prototipo del juego en internet Para la propaganda de Resident Evil 2 Justo antes de que saliera el juego Capcom tuvo una brillante idea Contratar a George R. Romero El cual es un director de cine famoso Conocido por sus películas de terror Y básicamente por ser el padre del concepto actual de un zombie George R. Romero y su comercial tuvieron un éxito en Japón Ya que este comercial era exclusivo para esta nación No lo prohibieron Pero solamente no pasó a un ámbito internacional Aún así lo puedes buscar en Youtube Y lo encontrarás fácilmente Resident Evil 2 es tan pero tan bueno Que cuando salió tuvo la mayor cantidad de copias vendidas de toda la franquicia Esto fue así por más de 10 años Hasta la salida de Resident Evil 5 Esto es un logro muy muy grande para un juego de tal época Ya que vender más de 5 millones de copias En serio era muy muy difícil para un juego El que es quizás el dato más interesante de Resident Evil 1.5 Tenía otro tipo de enemigos animales que jamás hemos visto en la entrega Estos eran gorilas zombies Está muy muy interesante el concepto de un gorila zombie Ya que es un animal salvaje y muy fuerte El virus en el organismo obviamente lo hacía mucho más fuerte y mucho más difícil de matar Desgraciadamente Capcom descartó esta idea Y jamás lo metió en otro juego de la saga ¿Quién más quisiera ver un gorila zombie aparte de mí? Leon, aparte de Claire Redfield Iba a tener otro acompañante a lo largo de su modo historia Este iba a ser un policía llamado DJ O bueno, su nombre era Roy Pero en los datos del juego puedes encontrar archivos de un personaje llamado DJ El cual nunca pasó a ser más que un mito ya que nunca más se habló de él en la saga Ni se encontraron archivos de él más en los juegos de Capcom Este iba a estar bien chido ya que se iba a poner unas rolitas Mientras el Leon nació en desmadre así con las balas E iban a ser remixes así con balazos verdaderos Jalele, jalele compa, lo vamos a matar Como última curiosidad vamos a tener una de Resident Evil 2 Remake El cual no simplemente es un remaster del juego Recuerda que en su nombre lleva la palabra remake antes de quejarte Esta será como una versión mejorada y remasterizada del juego No solo traerá gráficos bonitos y nos dejará ver a Leon con su hermosa cabellera Y a Claire con su escultural cuerpo y su hermosa mente Y sus hermosos ojos y su hermoso cabello Y toda su hermosura, toda su hermosura, la amo, la amo Sino que contendrá variantes en el juego Las cuales nos darán un poco de más retos a aquellos que si completamos el juego en su versión de Playstation 1 Para que no sea tan fácil y no sea tan común y corriente Guácala que asco si lo hacía nada más así como que ya ahí está su juego Cállense Incluso Capcom ha dicho que si a este juego le va bien Podría ser el inicio de una ola de remakes para la saga A quien no le encantaría ver Resident Evil 3 remasterizado O inclusive Resident Evil 4 Yo me anoto para cada remake de la saga Hasta el del 6 que nadie le gustó A mi me mama Resident Evil Te recomiendo mucho que descargues el juego completo Ahorita ya está disponible para Xbox One y Playstation 4 A su vez también te recomendaría que redescargaras el demo si es que no te alcanza para el juego O estás indeciso Tenemos un gameplay del mismo por si te interesa Pero pues bueno cada vez de enchufe Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho A mi en serio me encanta Resident Evil Resident Evil 2 no es la excepción Por si no lo saben Tenemos aquí un video de Resident Evil 2 En el que jugué el demo Y seguramente está ya arriba en este momento el stream que hice Cuando salió el juego a las 12 de la noche Uy que miedo Pero los amo Cuídense un chingo Jueguen Resident Evil 2 Está muy bueno Bye Chau 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 Chau